Cuernavaca 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 Voy en mi carro y con mi novia feliz estoy por la carretera vuelvo muy hacia el sol y muy pronto llegare Cuernavaca voy voy en busca de la niña junto a mi amor con su risa y con su pelo me deslumbro y por eso soy feliz Cuernavaca voy Acuerna vaca voy Acuerna vaca voy Acuerna vaca voy Acuerna vaca voy